Ya, ya, ya sé, para ti mi baby Hoy confieso, que por más que trate de ignorar todo lo que siento Por tu beso, todo lo dejaría sin miedo al proceso Esta noche tú decides, ven conmigo por olvidar Te daré lo que tú pides, yo sé que te va a encantar Quiero que esta noche tú vengas conmigo Yo ya no soporto ser solo un amigo Desde hace tiempo he tenido que aceptar Que si no estás a mi lado yo me pongo bien mal Y tú sigues rogándome, rogándome Baby deja el juego, dime lo que vamos a hacer Estoy loco por darte lo que tú pides Pero solo si esta noche lo decides Esta noche tú decides Ven conmigo por olvidar Te daré lo que tú pides Lo que tú quieras Yo sé que te va a encantar Yo lo sé, yo lo sé Ya las ganas no me las aguanto Estas emociones me tienen alto Estás tan cerca pero tan lejos Dime cuándo es y entonces nos vemos Tengo que aceptar que empezaste a gustar Lo que siento por ti no lo puedo ocultar Solo quiero saber Si te sientes igual Ya no tienes que ocultarlo Ya no hay que seguir negando Si te sientes así Yo me siento así Depende de ti De ti, de ti Esta noche tú decides Ven conmigo por olvidar Ya sé Te daré lo que tú pides Yo sé que te va a encantar Ven conmigo por olvidar Ven, ven, ven Te daré lo que tú pides Lo que tú quieras Yo sé que te va a encantar Ya no tienes que ocultarlo Ya no hay que seguir negando Si te sientes así Yo me siento así Depende de ti Ya no tienes que ocultarlo Ya no hay que seguir negando Si te sientes así Yo me siento así Depende de ti De ti, de ti Yeah Ella sí, baby 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 Ella sí, baby